Tienes que saber que en medio del problema, en medio de la barca, en medio de cualquier circunstancia, Jesucristo está contigo, yo estaré contigo todos los días en el mundo. Yo te voy a soltar de la mano, dice Dios. No te voy a desesperar. Estaré contigo en la tormenta, estaré contigo en el fuego, estaré contigo en las circunstancias adversas, en la enfermedad, y estaré contigo todos los días, para que todos los días confíes en mí, dice Dios. Dios dice, vas a tener problemas, vas a tener dificultad para confiar. Diga, confiar. No puede haber confianza si no hay fe. La fe es la que me da confianza. ¿Lo escuchó? La fe me da confianza. Amén. Y la confianza me hace estar firme en mis convicciones. Que aunque yo no vea nada en el mundo natural, no quiero decir que la mano de Dios no esté favoreciéndote en el mundo espiritual. La mano de Dios está trabajando a tu favor. ¡Gloria! ¡Gloria del Dios! Porque esa es la fe. ¿Esa es la fe? No importa que tú no veas nada en el mundo natural, pero si tú estás parado firmemente en la fe, no quiero decir que la mano de Dios, la mano invisible de Dios, está operando el milagro que tú necesitas en el mundo espiritual. El pueblo hace la certeza de lo que se espera. Los hombres de fe creen. Los hombres de fe tienen certeza, tienen confianza, tienen seguridad, y por eso se mantienen firmes sobre el fundamento. ¡Gloria del Dios! ¡Yín! ¡Baah! ¡ TMac!